Si su cabeza se alineara con los latidos de su corazón Si en una de estas despertara sin su astrolabio de navegación Tendría que seguir su instinto para salir del laberinto Tendría que dejar su mente flotar un rato en la corriente Esa duquesa vino al randedú con joyas y destellos Nadie sospecha que su sangre azul refiere a los plebeyos Tendría que romper el mapa y hacerle caso a su premonición Tendría que romper la tapa y averiguar que hay dentro del cajón Tendría que seguir su instinto para salir del laberinto Tendría que dejar su mente flotar un rato en la corriente Esa duquesa vino al randedú con joyas y destellos Nadie sospecha que su sangre azul refiere a los plebeyos Desembanear por todo ese cristal Desentrañar la letra del manual Ese rumpián sostiene la mirada Ese guardián la tiene custodiada Seguir la ruta de las golondrinas Y soñar ser puta como las gallinas Ese rumpián sostiene la mirada Ese guardián la tiene custodiada Ese rumpián sostiene la mirada Ese guardián la tiene custodiada Ese rumpián sostiene la mirada Ese guardián la tiene custodiada Ese rumpián Ese rumpián Ese rumpián Ese rumpián Ese rumpián